vamos directo al grano las redes sociales encendidas pero no la gente común comentando no gente de círculos de poder atacando acabando suaveando el piso con carlos castillo y quién es carlos castillo por si usted no lo sabe bueno fue un funcionario 10 años cónsul en haití en los gobiernos del pld amigo personal de abel martínez a juzgar por la forma en la que se ven en fotos pero también senador por san jose de ocua y este señor esta figura que se presuponía del pld ha dicho en la parada de manhattan que si el presidente luis abinader se decanta por la reelección como todo apunta él lo va a apoyar cuando él dijo eso estábamos a quizás una o dos horas de saber el spot aquel en donde luis abinader afirma que va a la reelección y de inmediato ya usted sabe la máxima expresión del transfugismo la máxima somatización de la traición carlos castillo no es además decir que cada vez que se da un viraje de este tipo a quien lo ejecuta se le acusa de ser un mal agradecido y de ser la máxima manifestación de la traición en este caso le toca a carlos castillo bueno yo no me sorprendo cada vez que se da una reelección parte del ritual de la misma estúdielo búsquelo es que un senador un diputado un gobernador un alcalde un desde yo hasta el que barre en la casa del opuesto se le va tiene que darse eso como parte del ritual de la reelección es más yo voy más lejos eso estaba cuadrado eso estaba concertado mira don carlo yo te sabe el presidente en los próximos días va a decir la te he preparado don carlo yo te sabe y carlos castillos y como no cuenten con eso eso estaba ya cuadrado siempre que hay una reelección la misma termina arrebatando elementos opositores yo recuerdo que en la reelección del presidente mejía uno de los grandes virajes fue como pablo ross de un día para otro cambio pablo ross que era un crítico de los gobiernos de o del gobierno de del prd y de hipólito de un día para otro se convirtió en el speaker de la reelección del presidente mejía pero porque por lo que acabo de decir el ritual de la reelección que tiene que propiciar sí o sí que se den cambios de mentalidad y eso es necesario en la línea narrativa de la misma en su relato porque se necesita hacerle entender o comprender a la población que es un hecho tan deseable tan positivo tan bueno que incluso elementos opositores al reconocerlo estarían dispuestos a dejar sus filas no para pasarse a la selección por eso usted siempre va a ver una figura opositora a la misma que va a cambiar de opinión en este caso carlos castillo pero eso no queda ahí porque a danilo medina le preocupa incluso no tanto por el tema de abel martínez sino que sumándole eso de la candidatura de abel está el tema de su liderazgo como le hace mella a su liderazgo interno que figuras cercanas cercanas a la cúpula estén emigrando de ese partido digo cercanas porque si carlos castillo consiguió un nombramiento diez años como cónsul de haití en los gobiernos del pld es porque tanto el presidente leonel como danilo entendían que le debían algo y con algo tenían que pagar pero con todas esas figuras que se van eso al presidente del partido en este caso una figura tan omnipresente como danilo medina que tiene secuestrado el pld a nivel burocrático eso no le cae para nada bien señores se va el primer pele de ista a las pilas de la reelección y lo dejó caer por allá como quien no quiere la cosa carlos castillo senador de ocoa por eso hoy le están diciendo de todo pero como les dije así es la selección vendrán más cosas vendrán más casos y desde luego más el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas del agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año lo que te regala de lo te don consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos la esposa de mickey lópez da la cara en un reportaje que hace la inteligente y bella julissa céspedes a la cara habla allí y a mí en particular captó mi foco de atención cuando ella dijo que en ningún momento esos cientos de millones de pesos que ella movilizó a través de sus cuentas no le llegó ninguna notificación bancaria me explico según la ley de lavado de activos en república dominicana a partir de ciertos montos que usted maneje a través de una cuenta bancaria tiene que notificar le tiene que aclarar le precisarle al banco de dónde viene ese dinero por ejemplo en este caso cuando hay una facturación x en un mes ya sea de youtube o facebook a partir de ese monto yo tengo que comunicarme con el banco yo tengo que decirle que ese dinero aunque ellos ven ahí quién paga pero yo tengo que decirle que ese dinero viene de viene de youtube viene de facebook tengo que llenar un formulario es parte del ritual del proceso que se da para que quede establecido que ese dinero es lícito pero para que se dé eso el banco tiene que notificarme a mí o sea el banco tiene que hacer su parte del trabajo ella dice ella revela ahora en ningún momento ha recibido notificación de banco alguno tras mover las cifras de las cuales el ministerio público establece que tienen según ellos un origen ilícito no entonces ese es el primer elemento porque es verdad los bancos en república dominicana no están preocupados en sentido amplio por ese tema de la de qué tan noble es tu dinero de que también hecho es ahora me voy al aspecto político porque de su declaración de su reproche de su clamor de su resignación con el asunto aquel de que la candidatura no va porque el prm le rechazó la inscripción ya dice cuando no se puede no se puede pero claro ella quería eso para que me da a entender esto a mí este caso no está posicionado vía el pld después de llover esa entrevista a mí lo que me queda claro es que ellos tanto mí y como la esposa están actuando bajo la lógica de que quien esté colocando el tema eso claro es lo que pueden pensar ellos es un elemento interno en el prm el tema como tal se está promoviendo en la agenda pública porque la parte interesada en que así sea no es opositora es evidente entonces que a alguien le interesa la plaza que ella tiene más que evidente eso y ella con sus declaraciones va en esa dirección el enemigo en cuestión no está afuera está dentro del partido naturalmente esta no es una plataforma de corrupción lo que sea que se yo aquí lo que tenemos es el proceso del ministerio público contra ellos y un equipo de jueces o un sistema de justicia que tiene que determinar si son o no culpables tanto él como ella pero es sumamente revelador que pilar de la esposa nos diga que en ningún momento los bancos le notificaron le advirtieron de que tenía que establecer la pulcritud el origen noble y totalmente inmaculado de ese dinero es un asunto revelador porque se supone que los bancos deberían o debieron notificar pero el otro es el aspecto político ahí se delata que hay otro interesado también en ocupar esa furul en el prm claro saliéndonos del tema moral saliéndonos del tema ético saliéndonos de si es culpable o no en fin no no me voy a lo otro su lenguaje corporal la respuesta que ella daba era enviando ese mensaje el mensaje de que ella sabe que alguien internamente en el prm se dará también se verá beneficiado de que ella no sea la candidata por el partido resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 7 4 1 30 6 uno puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño pílmico contáctanos en el 8 29 7 4 1 30 6 1 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado